Está previsto que este 20 y 21 de octubre se realice una Asamblea General de la OEA en la que se abordará el tema de Nicaragua. El diplomático Mauricio Díaz afirma que la población quiere ver resultados de la OEA y que ayude a salir de la crisis. Y por tanto la esperanza de los nicaragüenses es que en esta Asamblea General se retome el camino que se ha venido empujando en el sentido de que la OEA busque como a la luz de la Carta Democrática Interamericana el gobierno de Nicaragua que ha estado parte de la organización y que afirma antes de los compromisos jurídicos internacionales de la organización asuma de una vez y para siempre el compromiso de dotarnos de un sistema realmente que respete la voluntad popular y que la salida debe de ser a través de unas elecciones libres, democráticas, transparentes, observadas nacional e internacionalmente porque no hay otra salida cívica más que esta. La otra es tocar tambores de guerra e insistir en la confrontación fratricida entre hermanos nicaragüenses y el pueblo nicaragüense ya está cansado de seguir poniendo cuotas de sacrificio y de sangre para tener libertad, paz respecto a nuestros derechos humanos. Díaz espera que con esa reunión se encuentre una solución. Tengo la esperanza de que Nicaragua esté en el tema fundamental de la agenda de la OEA y que se nos ayude a encontrar una solución como lo ha dicho también el Departamento de Estado de los Estados Unidos la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el propio secretario Almagro quien ha insistido o a quien le han insistido que toda solución pasa por la organización de los Estados Americanos que es la que debe garantizar que aquí las elecciones realmente sean respetadas para dar curso a un sistema político que tenga o que cuente con la legitimidad suficiente para lo que se requiere que las elecciones sean acordes a los parámetros internacionales en materia del respeto a la voluntad ciudadana. Noticias 12, Darlen Tellez.